Hola, ¿qué tal? Hoy en Okinawa Monlamour os voy a presentar un showroom supertrendy, Succo Dimore, en pleno centro de Madrid, donde llevan la marca de las estrellas Denny Rose, y voy a entrevistar a su responsable de prensa, que es la que nos va a contar la nueva colección para estas navidades que os va a encantar. Estamos con Alicia Rosales, responsable de la marca Denny Rose en prensa. Hola Alicia, ¿cómo estás? Creo que me vas a presentar una colección superchula que les va a gustar mucho a nuestras lectores para estas navidades. ¿Qué te parece si yo como estilista voy a hacer una selección de las prendas que me gustan y tú me las describes un poquito y así entramos más en materia y hablamos de este vestido que a mí me gusta? No sé, cuéntame un poquito. Pues mira, es uno de los vestidos más especiales de la colección. Lo que te comentaba antes, el diseño es muy diferente por las aplicaciones que utiliza siempre nuestra diseñadora. Es un vestido tubo, se ciñe perfectamente. Es elástico. Es elástico, es de algodón. ¿Algodón 100%? Sí, perfectamente al cuerpo. Estamos hablando de una altura como por debajo de la rodilla y el cuello es barco. Y superfemenino, cuello barco, que lo puedes ir a una fiesta como un día con una cazadora. Estamos en el Animal Pain, que también tiene ese punto que a mí me gusta mucho, que me parece muy sexy y me parece además muy femenino. Y creo que para unas fiestas como estas, esto con un taconazo y con un mini bolso dorado o con algo, puedes estar fabulosa. Por ejemplo, ¿esto lo tenemos en más tallas que en una talla estándar como 36-38? No, por supuesto. Nosotros las tallas que tenemos... No tenemos problemas con las tallas para que una clienta que sea un poquito más 40-42 pueda encontrar este mismo modelo para ir estupenda y fantástica con este vestido. Este vestido, por ejemplo, que es muy de alfombra roja y muy de noche vieja, es una cosa estupenda. Explícanos un poco cómo es. También va en algodón, elástico. También va en algodón elástico, eso es, se ciña el cuerpo. Y bueno, quizá lo especial que tiene este vestido es que es largo, sin embargo, mantiene ese toque sexy. Qué una ventura vital, sí. Que bueno, al final las mujeres siempre nos gusta, aunque vayamos de largo, siempre enseñar un poquito, aunque sea... Y además se lo vamos a enseñar a nuestras lectoras porque tenemos la foto de este vestido y lo vamos a enseñar para que veáis cómo queda. Este que no tiene nada que ver pero con ese punto como dorado, con ese brillo, también me parece muy bonito para unas navidades, ¿no? Es un poco Marilyn Monroe, ¿no? Es un poco Marilyn Monroe, sí. Como un poco ese estilo, pero al final pues muy centrado en la fiesta, como ves, el color es totalmente navideño, por así decirlo. Y en la parte de abajo para darle un poquito de color. Un poquito de can-can. Eso es, lleva un poquito de can-can. Muy bien. Entonces, por la parte de... Es un temo halter, es una espalda súper abierta, sexy, vamos. Y muy voluminoso. Y muy voluminoso y como dirían Marilyn Monroe, la tentación vive arriba. Bueno, el rojo creo que es un color imprescindible en navidades por aquello de que la mujer de rojo nunca falla en una fiesta, el rojo Valentino y ahora el rojo Denny Rose. Cuéntanos. Bueno, pues también nos gusta hacer, aunque la colección es muy basada en el negro, porque está muy pensada para la fiesta, siempre nos gusta meter colores como el rojo por lo que dices tú, porque al final es también un poco símbolo de la elegancia. Entonces, bueno, en este modelo en concreto, como veis, también se ajusta al cuerpo perfectamente, es un vestido tubo y lo especial, quizás son los detalles que tienen en la manga y en el cuello que estilizan muchísimo. Y esto es como de raso, ¿no? Es un raso. Esto es como de raso, eso es. el raso es un raso y este cuello es un poco, Isabel Segunda, es un poquito, es un poco, ese rollo barroco, digamos. A mí este me sorprende mucho porque me parece una maravilla ir a una fiesta con esta impresión, este print tan futurista, con este coladillo, con esta espalda brutal y además que es un vestido que no es muy habitual en una alfombra roja. Al final siempre siendo un vestido largo, ¿no? Estamos quizá un poco cansados de ir a las alfombras rojas con vestidos largos y al final... Con dorados y con cosas mucho más, Al final es un poco lo de siempre, ¿no? Este vestido, sin embargo, siendo largo, ¿vale? Tiene el diseño espectacular por lo que hablabas tú, ¿no? De la inspiración un poco futurista y la espalda, por supuesto, que es uno de nuestros sellos de identidad. Por ejemplo, a mí me gusta mucho esta línea para poder ir a una fiesta que me parece fantástico, que es una camiseta con lentejuela, con una impresión creo que también muy futurista y de repente este short con este bronce con un taconazo y un tacón y unos pendientes fabulosos y entras en un restaurante y es muy raro que alguien no se vuelva. Yo desde luego me volvería... Otra prenda que me gusta mucho es esta falda larga que yo creo que es muy estupenda pero con este punto dorado que le da un rollo como sport pero muy elegante. ¿No crees, Alicia? Hombre, yo creo que la falda ya de por sí es una pieza súper especial. Muy de estreno, muy de alfombra roja, como tú decías, muy de fiesta y bueno, lo hace especial aparte por el tejido que es un tafetán, ¿no? Un tafetán, eso es. Y un tubo debajo de cafetán. Eso es, un tubo debajo de cafetán. Debajo. Para darle un poco de volumen, digamos. Para darle volumen y bueno, combinado perfectamente puede ir... Es una de las prendas claves también de la colección de Denny Rose, ¿no? Muy especial, muy especial. Una de las prendas que a mí me gusta también mucho es esta prenda de Lures que me parece que es muy Denny Rose, es muy Estudio 54. Creo que esta noche vieja para salirnos del rojo, del animal print y del negro es una opción y con esta espalda... Es una apuesta a mí me parece que estupenda para salir un poco también del clásico negro, de... Bueno, pues voy a una fiesta y me encuentro a tres personas como yo. Bueno, pues no. Pasado del tono. Con este vestido aciertas seguro. Tienes un diseño espectacular con manga de murciélago. Vamos a abrir la manga de murciélago para que vean que es estupenda. Para que vean el efecto. Eso es. Muy ceñidito al cuerpo, ¿vale? Mini falda. Sexy, elegante. Muy sexy, elegante. Y bueno, luego al final lo puedes combinar con zapato... Puedes ponerle una botita para darle toque rockero, puedes ponerle... Incluso una cazadora, una perfecta encima de un color negro para ir abrigada de tu casa a la fiesta y luego despojarte de todo lo que te tape ese cuerpazo. Sin problema. Muy bien, Alicia, gracias. Bueno, dar las gracias a Suku Dimore que nos ha presentado esta colección estupenda de Annie Rose, a Alicia que nos ha atendido amablemente y a las lectoras y lectores de Magazine Spain que no se lo pueden perder. Ya sabéis, aquí, en Okinawa among glamour magazine Spain punto com. Gracias por ver el video, y nos ha olvidado. ¡Suscríbete!